buenas buenas en este vídeo donde se toman los caballos no caballos no unicornios ni ningún bicho ni pegasos ni nada caballos vale mira aquí nos encontramos los color palomino lo veis que son marroncitos con la blancuzca o amarillenta odio saber qué color vale no lo puedo tomar así en directo porque como veis en nivel bajito porque está en otro servidor y voy tope y no puedo comer hace que los caballos se coman una otra vez así que pero vamos que es domable lo que me decía es que no tengo espacio yo aún más pero son domables donde nos encontramos para los caballos de color palomino vale navarra preiris esta es la zona de la unión y era con unión navarra preiris acercamos navarra city acercamos pues aquí está la puerta de navarra city pues por aquí está plagado de caballos color palomino vale que veis que hay un montón casi nunca pasa gente por aquí ha sido que sea y del bando de hieraco si conseguís colar os aquí hay un montón veis color palomino vamos a otra zona con a buscar de otro color vale cerquita del punto de que estábamos nos encontramos ahora mismo en antes estábamos aquí color palomino vale pues aquí tenemos una especie de semental negro o lo más parecido a negro que está al juego no puedo domarlo porque tengo el inventario totalmente lleno con este personaje no puedo fusionarlos ni nada pero es totalmente domable eso aunque parezca chocolate en la versión del juego de un caballo negro se pueden domar pero no me deja por falta de espacio vale esta es la versión más negruzca que tiene el juego de caballos no me lo quiero cargar porque me hace que me va a atacar vamos a por otro color y aquí tenemos la versión de caballo más blanca que tiene el juego más que blanco parece gris pero si es la versión más blanquita de caballo que tiene el juego como veis es amarillo domable es el mensaje de que no tiene demasiado ítem pero no dice indomable dice que no tengo espacio que diferente lo veis todo blanquito como en los tres colores por ahí al fondo de otro otro blanco lo veis que está por ahí no sé cuánto ahora en total pero hay varios por la zona y donde estamos pues es que está muy cerquita los tres lo veis navarra city seguimos aquí y viene a ser resumido en esta línea de aquí los colores palomino que son marroncito con crimen blancuzca o amarillenta y tal por aquí el semental no sé si es chocolate muy oscuro negro pero parece bastante negro y en esta zona de aquí como veis están los blancos vale esto está todo en la zona de la unión como lo habéis visto mira por ahí otro de ahí chocolateado pero si te fijáis bien el que hemos visto antes veis este color este lo veo más en la zona de la unión porque la zona de hieracón solamente tenemos este color disponible yo no he visto ni blanco ni de ningún otro color solo este si os fijáis bien voy a darle la vuelta para que veis el cuerpo es como marrón me ha visto uy no vale el mar es como marrón rojizo vale no termina es el negro lo veis el cuerpo es como marrón y aquí lo tenemos fijaros en el cuerpo que no es el mismo color del otro caballo el otro es como rojizo este es como un color mate es la versión más negra que hay que hay en el juego de caballo veis que el cuerpo no es rojo es mucho más oscuro para que veáis que no es que me quede equivocado nada es un color completamente diferente vale estaba registrando por ahí pues había algún blanco más intenso igual que ese chocolate que he enseñado pero no entonces en la zona de la unión vamos a encontrar el palomino el marrón con cuerpo rojito y este negro que es el más negro que podemos encontrar vale y espérate que se me olvidaba era uno que hay de color marrancito chocolate que está por aquí arriba o sea que técnicamente en la unión encontramos cuatro colores de caballo diferentes vale cuatro colores veis que veis estos son los otros que el cuerpo lo tiene muchísimo más enrojecido no es el mismo color del otro que es como mate apagado o sea que aquí tenemos básicamente cuatro colores de caballo ahora vamos a ver el único que hay en la hieracón que no tenemos más colores que yo sepa yo no he encontrado más vale estábamos en la zona de hieracón y este es el único caballo que he visto yo domable vale yo he rebuscado por muchos sitios puede que haya más caballos pero esto es lo único que yo he encontrado o sea lo único que nosotros podemos comprar tomar son estos lo veis que no tiene cuerpo rojo es un color chocolate raro no sé son los paris wild horse que estaba buscando pero los nuestros es que digo nuestro porque yo juego con hieraco lo veis todos los demás colores que podemos encontrar son siempre verdes y no son domables si tenemos unos que no dice ser verdes objetivo no se puede tomar entonces lo único que podemos tomar son los que están en color amarillo y estos son los únicos caballos que yo he encontrado hasta el momento caballos no unicornio ni Pegaso ni nada que se puedan domesticar en la zona de hieracón vale donde nos encontramos exactamente a ver pues en la zona media entre cross of frijos y wayne manne village vale aquí está petadito de caballos pero todos son iguales todos los domables son iguales que son estos estos marrón chocolate ya está que es el que lleva el personaje que lleva lo mismo no hay más yo he rebuscado y rebuscado por todos lados donde había más caballos no y el acón solamente tiene este color de caballo mientras que la unión tiene cuatro tipos de caballos diferentes o sea esto es discriminación total esto pues es pero nosotros tenemos un icono no sé que ellos tienen también pero da igual el nuestro mola más allá ah pues ahora os dejo y espero que os hinché de tomar caballitos os dejo aquí la pantalla para que lo veáis y este caballito viene a ser el de hieracón este de aquí que con otro personaje no podía tomarlo porque no tenía espacio pero aquí tenía un poquito más